¡Gracias, familia! ¡Qué buena, gente! ¡Gracias, León! ¡Una vida! ¡Gracias, León! ¡Pueses, clara y… Que si te fijas bien arriba con tu heredero y tu sapato salarán Ahora solo trabajando en tu heredero y tu azul Parece que solo le va a annalas Mira para todo lo que te está Mira para ti, mira en el atarde Jesús no ha ido, Dios se va a sacar Oh, 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 oh La guía de Brasil es en la luna Oh, oh, oh Te mando a todas las estrellas Oh, 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 oh Te mando a todas las estrellas Oh, 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 oh El hombre es un ruido, un hombre es un triste Y que hay en el mar Es un pueblo que sigue, no lo quiera acá Y la bruta es una vecina La noche, un rey de buscar Porque es la suerte de la carne y es el chino Oh, oh, oh ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!